El gran libro de Community Manager está escrito como si fuera un post de los 13 bits. Está hecho con el mismo estilo, con el estilo independiente, con esa honestidad con la que tratamos todos los temas de los que hablamos en 13 bits. Lo que queríamos era hacer una especie de manual para los profesionales que quieren formarse en cómo utilizar las redes sociales, para aquellos pequeños empresarios que quieren saber cómo sacarle mayor partido a estos canales en beneficio de su empresa. Pero también para todas aquellas personas que quieren conocer más acerca de plataformas como Facebook, Twitter o Pinterest, estas plataformas en las que están participando todos los días o incluso conocer nuevas. Al final la idea que queremos transmitir es que cada cual tiene que ser un poco su propio Community Manager. Entonces queremos dar esas herramientas, esas técnicas para que utilicemos cada uno de nosotros, las redes sociales, en nuestro beneficio. Con el objetivo que queramos, ya sea estar en contacto con nuestros amigos o buscar una nueva oportunidad laboral o conocer gente con la que podamos llegar a tener un acuerdo de colaboración. Bueno, pues si yo no hubiera escrito el gran libro de Community Manager, ¿por qué me decidiría leerlo? Bueno, pues porque es una guía. En realidad el libro es como un manual que puedes tener encima de la mesa y que no es necesario que te leas de seguido, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sino que simplemente es mejor que sea una obra de consulta que en cualquier momento tú tienes una duda sobre cómo utilizar Facebook o sobre cómo montar un concurso en Twitter o oyes hablar de Snapchat y realmente no sabes lo que es. Entonces la idea es que te puedas ir al índice del libro, del gran libro de Community Manager y puedas ver qué capítulo te interesa consultar en ese momento. Entonces en ese sentido sería más bien como una guía de consulta que como un libro de lectura de corrido obligatoria. Y bueno, el libro se puede encontrar en España, en cualquier librería, en grandes almacenes, centros comerciales y demás. En Internet se puede comprar en formato e-book y está también disponible para Kindle en cualquiera de las tiendas online que existen en el mercado. Y bueno, estamos esperando que lleguen algunos ejemplares a Latinoamérica. Hay una web que se llama todostuslibros.com donde se puede consultar en todo momento en qué librerías de Latinoamérica va a estar el libro. Y bueno, si tuviera mucha demanda el libro en Latinoamérica, pues si algún editor local se decide por llevar el libro allí y editarlo allí, pues sería un espaldarazo para la difusión de este libro y para que toda la gente que se está interesando por el libro en Latinoamérica, que es muchísima, pues pudiera acceder a él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!